Shalom Aleichem, este es Yoram Parapunto Breslef, celebrando Shavuot, 10 puntos interesantes sobre Shavuot. Hay un dicho que me encanta que dice, tu alma estaba en el monte de Sinaí, cuando tú escuchaste Shema Israel, la primera vez escuchaste un salmo y tu alma brincó, es porque tú tienes una chispita adentro que se encontraba en el monte de Sinaí. También interesante, la razón que el pueblo de Israel fue esparcido a todo el mundo fue para buscar y traer esas chispas de regreso. Así que tu alma estaba en el monte de Sinaí. El festival de Shavuot, que se llama en castellano, no pentecostés, se llama el festival de semanas, aunque sí se conoce como el festival de pentecostés, que viene de 50 penta, que tiene que ver con los 50 días que contamos de Pesach, de Pascua, a Shavuot. Así que, pero también Shavuot, que es el singular, viene también la palabra promesa. Así que vienen muchas promesas incluidas en este festival. Festival fantástico donde el Eterno nos dio la Torá. El Eterno nos dio la Torá y ahí fue, en el monte de Sinaí, que el pueblo de Israel se convirtió en nación. Este fue el festival donde la nación de Israel se convirtió en nación. Ahí fue que escuchamos por primera vez los 10 mandamientos. Fantástico. El Eterno habló y toda la creación vibró con las palabras del Creador. Fue, cada palabra traspasó toda la membrana de la creación. Se empapó con las palabras del Creador, literalmente. Ahora, hay un dicho, de encuentro fantástico, y como dije, si sentí esa chispita, es que había gente de las naciones que aceptaron la Torá de Hashem, pero como nación no la aceptaron. Por ejemplo, una familia argentina, tres mil y pico de años atrás, sintieron la vibración y X individuos sentí el llamado, pero la nación no lo aceptó. Ahora, estamos viviendo en la era pre-mesiánica, tu alma no se aguanta, se está reventando. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos dicen así yo siento? Me estoy reventando dentro. Las palabras del Creador vibran dentro de mí. ¿Me entienden lo que digo yo? Yo pienso que sí. Y como dije, el pueblo de Israel, su llamado es ser luz al mundo. Proclamamos las palabras del Creador. Ese es nuestro trabajo. Y ahora que la Inquisición se le cayó los dientes, estamos regresando a nuestro trabajo. Me recuerdo de la bendición de Isaac a Esav. que dice, cuando Israel esté bajo, tú vas a estar arriba. Y Esav es el cristianismo. Y por mucho tiempo nos pusieron tapabocas. Pero ya no pueden. Su poder se le acabó. Antes podían ladrar y morder. Ahora no pueden, excepto ladrar. Baruch Hashem. Así que estamos retomando nuestro llamado. Hay oposición. Muy bien. Pero nosotros estamos encargados de ser luz al mundo. Y lo vamos a hacer. Le gusta a quien no le gusta. Pero hay gente que está reaccionando, escuchando el llamado y abortando idolatría. Jeremías 16. Al fin de los días, las naciones van a declarar, nuestros padres nos heredaron mentiras. Cosas que no tienen beneficio. Y también dice, sacaría 8. Al final dice que 10 personas de las naciones se van a errar del sitzit, del judío. Y van a declarar, sabemos que Dios está contigo. Así que eso está pasando. Estamos viviendo en la era pre-mesiánica. Y para que sepan, hacemos estudios bíblicos todas las noches. A las 8 de la noche. Y en estos días estamos estudiando a Ezequiel 30. Ya llegando a Ezequiel 36. Que Ezequiel 36 es la era que estamos viviendo ahora. De aquí para 37, el Mesías es revelado. Así que literalmente estamos en 36 y 37. El verdadero Mesías de Israel, descendiente de Judá, David y Salomón del lado paterno. Esa es la promesa. Siguiendo el linaje davídico, salomónico, eventualmente pasando por el rey Gizquiajo, el rey Ezequiel. Y eventualmente llegando por el rey Josías, el último rey. El tronco fue cortado, como dice Isaías 11, verso 1. Y de ahí, después que el tronco es cortado, dice Isaías 11, verso 1, que va a salir un retoñito. Que es el Mesías que viene muy pronto. Su trabajo, enseñar la Torah al mundo y regresar a todo el mundo a la senda antigua. No es un Dios encarnado, es el Rabino del mundo. Porque así como Moisés, regresamos a Shavuot. Moisés era, por decirlo así, el Mesías de esa generación. Moisés no hizo milagros. Era el Eterno que hacía milagros. Por plegaria, él peticionaba y las cosas se daban. Inclusive, a Aarón, el que hacía muchas de las obras para los milagros. No necesariamente Moisés. Moisés hacía la plegaria. Ahora, cuando llegamos al monte de Sinaí, 50 días después que salimos de Egipto, prisioneros en Egipto. Para salir tuvimos que demostrar nuestra fe. El Eterno estaba haciendo una guerra contra los de Egipto. Y el último Dios en Egipto fue el Dios Canún, el Dios Cordero. El Cordero de Dios. Lo degollamos con la sangre de este Cordero de Dios, el Dios Canún. Pintamos los marcos de las puertas de las casas. Demostrando nuestra fe. El ángel de Dios pasó sobre nosotros porque demostramos fe. No en el Cordero de Dios, el Dios Canún, sino en el Eterno Dios de Israel y salimos de Egipto. En camino recibimos la Torá, que es 50 días después, en Shavuot. Ese es el festival de la entrega de la Torá. Cierto, un festival agrícola. Pero los shelosh regalinos, las fiestas de viaje, peligrimaje, creo que le dicen, son tres. Son las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot. Vamos nosotros a esa fiesta. Inclusive, Zacarías 14 dice que las naciones que no celebren, las naciones, estoy hablando solo de los judíos, que no celebren tabernáculos, Sukkot, van a ser castigadas. Así que todo el mundo debe celebrar, pienso yo, Shavuot. Celebrar en su manera única todo el mundo. Porque ese fue el día que el Eterno Dios, la constitución para vivir, para saber cómo vivir. Como judío, como Benenoach, como varón o como mujer. Tenemos nuestras leyes cada uno y todas se encuentran en la Torá, en las escrituras hebreas. La misma Biblia para todos. Una ley para todos. Ahora, estamos viviendo en los tiempos fantásticos de la redención. Quiero decirles 10 puntos fantásticos sobre Shavuot, cómo celebrarlo, qué hacemos, qué debemos de pensar, qué no se debe pensar, qué no se debe incluir en Shavuot, por decirlo así. Vamos a poner un poquito de eso. Creo que un festival fantástico de libertad, de recibir la Torá. Fantástico. Vamos para allá, vamos para allá. Ok. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches, a las 8 de la noche de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con su comentario, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tienes que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, hazle me gusta al video, compártenos a su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos, vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, Shavuot, el festival de semanas. Ahora, lo había dicho antes que los crecianos celebran Pentecostés, le llaman así, porque para ellos es un festival de reemplazamiento. Eso es, eso es, Pentecostés para ellos. De ahí se formó, dique que la iglesia se formó una forma de reemplazar a lo que el Eterno ya dijo, Israel. Y aquí reciben el espíritu zángano, el espíritu de confusión, que de acuerdo a ellos, embarazan mujeres casadas. El espíritu zángano que te entorpece y que no te deja contar. Pierde la oportunidad de contar. Dios es uno. Es que tú no entiendes, ¿verdad? Son tres que tú tienes que tener el espíritu zángano para tener esa matemática torcida. Dios es uno. La resurrección muere un día y son tres días y tres noches, pero ninguno de los autores de la Biblia cristiana están de acuerdo y ninguno termina tres días y tres noches. Es un enredo. El espíritu zángano, el espíritu de confusión, que está compitiendo con la Torah de Hashem. Eso es el punto de Pentecostés versus Shavuot, en el sentido que es un espíritu de confusión, un espíritu de competición, de dominio. ¿Quién va a ganar? Ese es el punto de este, de Pentecostés, en el sentido cristiano. Es reemplazamiento, se le llama. Bueno, así que ya saben, punto uno, número uno. Punto dos, ¿qué se hace en Shavuot? Es un sábado bíblico, no trabajamos. Shavuot este año cae después del Shabbat, este año, 2022, cae después del Shabbat. Termina el Shabbat, comienza el Shabbat. Tenemos una vela de 48 horas, porque en Shabbat no se enciende fuego. Pero en los festivales se puede cocinar si hay necesidad, pero igual se encienden velas del festival. Así que termina Shabbat y se encienden las velas del festival. A gente que le gusta hacer barbacoa con carbón, como sea, como quiera. Así que va a ser este sábado a la noche. Y continúa domingo a lunes al caer el sol. Así que este festival, para aquella gente que está considerando conversión al judaísmo, y no es para todos. Judaísmo, ser judío no te hace salvo, usando palabras comunes. Lo que te hace salvo es tener fe en el Creador exclusivamente. Sin mediadores, sin sacrificio humanos, que no tienen cabida en la Biblia hebrea. Esa idea es locura pagana, sacrificio humano. Para el pecado del mundo no existe eso en la Biblia. Así que bueno, Shavuot es un gran Shabbat para la gente que quiere hacer conversión. Es una buena prueba si puede. Celebrando, digo, porque el judío guarda a su manera especial. El no judío puede celebrarlo, pero como dije, para aquellos que están considerando conversión, la persona de fe se desconecta de su celular, de su computadora, no hay televisión. En mi casa hasta desconectamos la internet. Así que bueno, es un tiempo de desconectarse del mundo. Tiempo de celebrar, hacemos comida rica. Hay gente que se queda despierta toda la noche, su serviente no hace eso. Pero la gente tiene esa tradición, bien por ellos. A la gente le gusta comer lácteos, por una razón de que una vez que recibimos los mandamientos, teníamos que cacherizar nuestro utensilio, hacerlo utensilio para cocinar carne o cocinar otras cosas. Y entonces teníamos que esperar tres días para preparar el equipo. Eso es lo que toma. Así que la gente come cosas de leche, queso, pastelitos de leche, para recordar ese día. Bien. Pero también se come carne, ese como el pescado. Bien. Como dije, Shavuot es la entrega de la Torá. Los cristianos lo usan para robar la gloria de Dios. El cristianismo o la Biblia cristiana, y ahí fue que encajaron, el Espíritu Santo no fue dado. Ahí fue que se inventan eso. Es una manera de surplantar. Esa es la idea del cristianismo de surplantar y robar. Ahora, ok. Esa es la idea de Shavuot versus Pentecostés. Bueno. Hay gente que me ha preguntado, ¿se dan regalitos en esto? No es Navidad, los judíos no celebran Navidad. No sé por qué me preguntar eso. Lo encontré un poquito raro, así que, pero quería decirlo. Cómico, ¿no? Vamos a ver. Leemos, para que sepan, en Shavuot, leemos el libro de Ruth, porque tomó tiempo en el festival de Shavuot. Leemos el libro de Ruth. Bien. Se lee, obviamente, la Torá también, concerniendo el festival. Pero el festival de Ruth nos recuerda que este festival fue en la temporada que Ruth aceptó Mahut Shemaim, el reino de los cielos. Así que, una persona de fe, viendo que recibimos la Torá, si aferra a los mandamientos de Dios, aprende, hace un en inglés decimos un commitment, hace un esfuerzo para aferrarse a lo que el Eterno quiere de nosotros. Ese Shavuot es enforzarse, y como dije, si para ti, tu chispa divina, y puede ser venenoa la chispa. Chispa divina judía, chispa divina venenoa, porque todos estábamos en el monte Sinaí, cuando tú tienes esa chispa que te llama, que te suena, que te hace vibrar. Shema Israel, y tu alma vibra. ¿Me entienden? Es para todos. Pero Shavuot es un tiempo de reestablecer y enforzar tu relación con el Creador. Obviamente, para que hay gente que quiere hacer conversión, es para en verdad meditar en eso. Es para mí o no. Especialmente que la conversión es para tu propósito en creación. Si no sabes, si esto es parte de la razón de tu creación, no lo hagas. Va a ser miserable como judío. Todos nosotros tenemos que saber nuestro llamado. Interesante que aquí, como dije, Shavuot es el nacimiento del pueblo israelí, establecimiento del pueblo israelí. Como dije, la iglesia busca cómo robar la lore de Dios y reemplazar a Israel. Teología reemplazante. Así que la Biblia cristiana dice aquí fue cuando la iglesia fue formada. Aquí fue cuando la iglesia fue formada en Pentecostés. Como dije, buscando siempre cómo robar, cómo mentir. Hay que ser fuerte en eso. En verdad, cristianismo fue fundado en una mentira. Jesús es el Mesías. Mentira total. Jesús no cumplió ni lo más mínimo para ser candidato mesiánico. El verdadero Mesías de Judá, David y Salomón. Eso no cumplió ni lo más mínimo. Así que es simplemente para robar. Y como dije, la bendición de Ismael a Esav era que cuando Yaacov esté débil, ellos van a estar arriba. Y eso es lo que he estado haciendo y eso es lo que he estado pasando. Pero ahora estamos fuertes. Y el lado oscuro, los idólatras se fastidian con el hecho que nos estamos levantando y estamos tomando nuestra posición. Y no pueden ni van a poder pararnos. Estamos, como dije, leyendo el libro de Ezequiel 36 y 37, muy pronto. La próxima semana comenzamos con la ayuda del creador. Y vemos cómo nosotros ganamos. 38 y 39, ganamos. De comenzando en capítulo 40 hasta 48 de Ezequiel. Construimos el tercer y final templo. Ganamos. Fantástico. Continuando la idea de reemplazamiento, de robo de la gloria de Dios. La Biblia hebrea. Construimos el templo. Adoramos al creador. Libro Apocalipsis. La Biblia cristiana. El cordero de Dios, que es cómico porque ese es el dios cordero de Egipto. Canum, el dios Canum. El cordero recibe gloria con el padre porque el padre comparte su gloria con el hijo del libro Apocalipsis. Que los dos libros tienen finales diferentes. Bien diferentes. Ladrones de gloria. Pero bueno, estamos ganando. Ese es el punto porque esa es la profecía del final. El libro de Abdias habla de eso. Especialmente los sefarditas que dicen que van a tomar el monte de Esav. Esav tiene sus días nombrados. Esav y Edom es cristianismo, para que sepan. Vamos a ganar. Ellos van a perder. Está escrito en la Biblia hebrea. Y eso es lo que está pasando. Ok. Cuando estamos en la era del templo, llevamos panes con levadura al templo. Porque eso no pasa. Pero eso era parte del festival. Y se llaman las primeras frutas. Los bicurín. Como dije, un festival agricultural. Se decoran las casas y la sinagoga con flores bien bonitos. Con olores placenteros. Comidas ricas. Se compran vinito, un pescadito que tú quieras. Bien. Así que todo el mundo va a la sinagoga, todo el que pueda, va a la sinagoga a escuchar los 10 mandamientos. Hacer este libro, las 10 palabras, no son mandamientos. Hacer este libro, las 10 palabras. El primer día se lee eso, los 10 mandamientos. Si tú no tenés una sinagoga que pueda decir, tal vez tú eres Benenoach, estamos formando centros de Muná en cada país. Aquí abajo está el enlace donde puedes suscribir a los centros de Muná de tu país por grupo de WhatsApp. Lo tenemos por país. Y en vez de la Toshan, algunos se van a reunir, algunos en el futuro. Pero el plan es hacer algo para que ustedes tengan lugar donde reunirse. Generalmente invitamos gente en nuestra casa. Como dije, hacemos comidas deliciosas. Es un banquete. Así que viernes en la noche es un banquete. Sábado en la mañana es un banquete. Sábado en la noche es un banquete. Domingo en la mañana es un banquete. Domingo en la noche es un banquete. Lunes en la mañana es un banquete. Hay que guardar tu línea también. No te hartes, hartes, hartes. Hay que saber también tu poder económico. Pero hay que celebrar especial que la semana. Eso sí. Hay gente que le gusta quedarse despierta toda la noche. Yo no lo hago. No puedo funcionar bien. Cuando no duermo. Así que eso no es un mandamiento. No lo es. Sino una costumbre. Yo no lo hago porque hay que saber si tú podés. Si tú podés manejarte con poco dormir. Bien por ti. La gente se queda despierta estudiando. Hay gente como yo que no puedo operar. Así que hay que saber tu límite. Los nombres de Shavuot es Aseret, que significa reunión. Yom Abikurim, el día de las primeras cosechas. Yom Ahasir, el festival de cosechas. Zaman Matan Torateno. El tiempo de la entrega de la Torah. Que, como dije, los cristianos tienen opuesto el espíritu zángano. Que es el espíritu de chantaje. Que te dice que si tú lo cuestionas te vas al infierno. El pecado imperdonable. Que es una mentira totalmente del diablo. Si fuera el pecado imperdonable. Algo tan grave. Estaría en los diez mandamientos. Estaría en los seiscientos trece mandamientos. Esa es una mentira total. Total. Así que bueno. Y obviamente tenemos Shavuot versus Pentecostés cristiano. Donde la iglesia fue formada. Donde el espíritu de confusión. El espíritu zángano. El espíritu, de acuerdo a la vela cristiana. Que embaraza una mujer casada. Estilo nefilín. Y ahí nace el hijo de adulterio. Que no tiene. No tiene linaje. No tiene patrimonio. Tribal. Paterno. Como es la Biblia. Y todavía se quiere robar. Y se autodeclara un dios encarnado. Como lo dice Juan 1.1. Pero él mismo lo dice. Antes de Abraham yo era. Hombre loquito. Un violador de Shabbat. Ah, pero yo soy el señor del Shabbat. Un bipolar. Un hombre con síndrome de Jerusalén. Un hombre loco. Que no le tocaba ni papa. Para ser candidato mesiánico. Pero por loco. Y obviamente era el tiempo de Esav. De robarle la gloria a Israel. Lo hicieron. Pero ahora estamos al fin de los tiempos. Ya no puede. Ya no puede. Así que bueno. Hay que celebrar. La celebración. De la entrega de la Torah. Si no fuera por la entrega de la Torah. Nadie de las naciones. Podría. Conocer al dios de Israel. Porque él fue que se reveló. No solo a Israel. Pero para todas las naciones. Como dije al comienzo. Cuando el Eterno habló. Toda la creación vibró. Y había gente. Las naciones. Que sintieron ese llamado. Pero no era su tiempo. Hoy es su tiempo. Y la gente está regresando. El festival de Shavuot. Es el festival de agradecimiento. Gracias a Hashem. Por darnos la Torah. Gracias a Hashem. Por darnos el camino. Porque la Torah. Es el camino. La verdad. Y la vida. Esa es la Torah. La mentira te lleva al infierno. Jesús. Y el Chúa. Como quieran llamarle. En Pentecostés. Con el espíritu de confusión. Eso es lo que hace. Te confunde. Y te arruina la mente. Un Dios encarnado. Porque es tanta locura. Dios es uno. Pero en verdad son tres. Porque es un misterio. Y si tú lo cuestionas. Mentira. Aferrémonos al Dios de Israel. Él es el único salvador. Toda lengua. Y toda rodilla. Se va a doblar. Frente de él. Isaías 45. No en frente del hijo de adulterio. Enforcémonos. Les deseo. Feliz fiesta. Hagsameha. Hagsameha. Comparte este video. ¡Cortú! ¡Cortú!